Avatar, la leyenda de Aang, es una serie que trata básicamente de un largo camino para desarrollar nuevas habilidades, pasando de ser novato a maestro. Es un dibujo animado, así que obviamente algunas de las partes de la historia no son reales, pero tiene un guión muy interesante y te deja lecciones que te pueden ayudar a dominar casi cualquier habilidad, ya sea que te interesen los deportes, los idiomas, la música o las habilidades sociales. Así que en este video vamos a repasar algunos aciertos y desaciertos de Avatar para que tú puedas desarrollar cualquier habilidad de manera más rápida y evitar errores típicos que van a entorpecer tu aprendizaje. Y si combinas el video de hoy con este otro video, aprenderás a una velocidad extraordinaria. La primera clave para dominar una habilidad en menos tiempo es encontrar al maestro ideal. Esa persona puede ser alguien que te enseñe personalmente, aunque también puede ser un videotutorial o incluso un libro, pero debes tener cuidado de quién aprendes. Que una persona domine una habilidad no significa que seas un buen maestro. Por eso, a la hora de aprender, debes seguir tres principios para estar seguro de mejorar lo más rápido posible. El primer principio es asegurarte de que cada día se base en el día anterior. Si cada día aprendes cosas al azar y la lección de hoy no está relacionada directamente con lo último que aprendiste, vas a tener problemas para recordar y perfeccionar lo que aprendiste antes. El segundo principio es encontrar a alguien que te enseñe de acuerdo con el nivel que poseas actualmente. Por ejemplo, Ankh se entrena para ser un maestro de tierra, así que no tiene sentido que trate de aprender cosas complejas sin saber lo básico. ¿Qué movimiento vas a enseñarme primero? ¿Rockerland? ¿El Trempler? ¡Oh! Quizás puedo aprender a hacer un whirlpool en un land. Vamos a empezar con... ¡Move a Rock! ¡Súen bien! Y en la serie, el proceso de aprendizaje quizás te parezca demasiado lineal. Pero en realidad, resulta más complicado saber en qué parte de lo básico debes enfocarte. Y una vez que lo aprendes, ¿cómo saber en qué debes enfocarte después? La respuesta es intentar lo que quieras dominar y detectar lo que a menudo te resulte más difícil. Por ejemplo, supongamos que tu objetivo es entablar una conversación en un nuevo idioma. La mayoría de los profesores se centran en que aprendas vocabulario, animales, colores y que cuentes hasta 100. El problema es que cuando intentes conversar de verdad en un nuevo idioma, te darás cuenta de que rara vez tendrás que usar una frase como 88 cerdos morados. En cambio, busca un maestro que se enfoque en lo que más te cuesta, que seguramente será cómo presentarte y preguntar y responder en una primera conversación. Y el tercer principio es encontrar un maestro que te enseñe según tu ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, Ang se desanima debido a un método severo de aprendizaje. Si no eres tan duro suficiente para parar el rojo, entonces podrías al menos darle el placer de te desmujar en lugar de desmujar como una cerdos morados. ¿Tienes lo que es necesario para enfrentar ese rojo como un cerdos morados? No creo que lo hago. Por el contrario, cuando su maestra toma el consejo de Katara, Ang se centra en los estímulos positivos y lo logra. Hey Katara, mira lo que puedo hacer. Desafortunadamente, los libros, videos e incluso la mayoría de las clases personales no podrán cambiar el método de enseñanza y adaptarlo a tu estilo de aprendizaje. Así que lo que debes hacer es llevar tú mismo un seguimiento de tu progreso cuando aprendas de una fuente nueva. Ten en cuenta que lo que se mide se puede mejorar y si llevas un control de tus progresos podrás saber si realmente estás mejorando o si estás estancado y necesitas probar algo nuevo. Y la segunda clave para dominar una habilidad es fijar metas ambiciosas pero que estén dentro de tus capacidades. Si en la mayoría de los casos te propones metas fuera de tus capacidades, corres el riesgo de desanimarte y darte por vencido. Y eso es justamente lo que ocurre con Ang cuando quieres ser un maestro de fuego antes de tiempo. Pero si fijas metas ambiciosas pero que a la vez son alcanzables, prepárate para una descarga de dopamina que te hará sentir a gusto con el proceso de aprendizaje. Y eso es justo lo que ocurre con Ang cuando se presiona por primera vez para ser un maestro de tierra. Esa descarga de dopamina te mantendrá motivado para aprender más. Y algo que debes tener en cuenta es que cuando fijes tus metas te asegures de tener el éxito totalmente bajo control. Por ejemplo, si intentas mejorar cómo entablar una conversación con un desconocido, no fijes la meta de caerle bien a las personas, sino más bien propunte algo como cómo aprender a iniciar tres conversaciones en un día con personas que aún no conozcas. Y una vez que lo logres, tómalo como una victoria más allá de si le caes bien o no a la otra persona. Celebrar una victoria es una de las mejores formas de conseguir la tercera clave para dominar una habilidad, que es encontrar la manera de que la práctica sea divertida. La mayoría de las personas cree que es más factible darse a la práctica para dominar una habilidad cuando realmente disfrutas del proceso. Ang ama aprender y esa es una de sus fortalezas principales. Y una de las formas más efectivas para hacer que algo sea divertido es encontrar a alguien con quien aprender. Así te sentirás motivado cuando no encuentres inspiración y tendrás a alguien para divertirte cuando practiques y celebres tus logros. Ang y Katara son el ejemplo claro de esa química. Al principio, Ang demuestra un talento natural superior al de Katara como maestro de agua y eso la motiva a entrenar más duro que cuando lo hacía sola. Y luego de entrenar constantemente, Katara supera a Ang, pero en lugar de hacer alarde de su progreso, trabaja con él y lo ayuda a mejorar. Y seguro para este punto te estarás preguntando cómo encontrar un amigo con quien aprender. En primer lugar, debes contarle a tu grupo de amigos cercanos lo que te interesa aprender. Tal vez ya tienes un amigo al que le interese lo mismo, pero no lo dice o quizás empiece a interesarle lo que quieres aprender luego de escucharte. En segundo lugar, si la habilidad que estás intentando aprender te permite conocer personas con un interés similar, empieza a hablarles. Para que se entienda, si practicas surf, inicia una conversación con las demás personas que estén en el agua o si estás jugando baloncesto, habla con las personas del equipo después del partido. Y en tercer lugar, puedes buscar en Instagram, Facebook o Reddit en qué lugar se suelen reunir las personas que tienen tus mismos intereses. Y cuando encuentres a alguien que viva cerca de ti y tenga tus mismos intereses, puedes comenzar a interactuar. De esa manera, no tendrás que depender de un pedazo de iceberg para encontrar a un amigo que tenga tus mismos intereses. Del mismo modo, una característica peculiar de Ang, que ya hemos mencionado, es que se muestra abierto a aprender de sus amigos y no deja que el ego se interponga en su aprendizaje. Esa es una dificultad que se presenta a menudo una vez que llegas a cierto nivel de habilidad. Si tienes una imagen de ti mismo como alguien que domina por completo una habilidad, tal vez no puedas ver tus defectos. Y una forma sencilla de saber si eres así es preguntarte si le echas la culpa a las demás personas o circunstancias externas cada vez que te equivocas. Sokka es un buen ejemplo al principio cuando pierde una pelea. Pero cuando pierde la pelea por segunda vez, se da cuenta de que no fue un factor de suerte y, para su ventaja, deja de lado el ego e intenta superarse a sí mismo en vez de poner excusas. Y si lo traducimos al carisma, sería como causar un montón de malas impresiones y echarles la culpa a las demás personas en vez de mirarte a ti mismo. Y eso ocurre con frecuencia en las citas, cuando ves a alguien que intenta acercarse a una persona desconocida para conversar y no le va bien y termina criticándola. Si alguna vez lo has hecho, es una señal de que debes dar un paso atrás y replantearte cómo dirigirte a las personas. Si bien la serie de Avatar tiene una cantidad enorme de lecciones para hacer un dibujo animado, no trata con profundidad un aspecto importante del aprendizaje, que es el tiempo que implica lograr dominar una habilidad. Por ejemplo, en el siguiente fragmento, vemos a Sokka en su primer día de entrenamiento con la espada. Y aquí lo tenemos peleando con la misma persona luego de haber mejorado notablemente. Y adivina cuántos días de entrenamiento pasaron entre los dos fragmentos. Si dijiste menos de un día, acertaste. Pero desafortunadamente, salvo que tengas un don prodigioso, el aprendizaje de una habilidad no funciona de esa forma. Para la mayoría de las habilidades, si quieres mejorar rápido, debes practicar por lo menos tres veces por semana. Pero eso no significa que tengas que hacerlo todo el tiempo. Existen maneras en las que puedes optimizar tu tiempo para obtener resultados más rápidos. Por ejemplo, en vez de condensar todo en una sesión semanal de tres horas, puedes hacer dos sesiones de una hora y dos sesiones de 30 minutos distribuidas en cuatro días. Ese plan de entrenamiento espaciado y constante te ayudará a dominar habilidades más rápido. Katara es el personaje que mejor representa el aprendizaje verdadero. Al comienzo, su habilidad es casi nula, pero con la práctica sistemática se vuelve muy buena. Katara, has demostrado que con la determinación, la pasión y el trabajo duro, puedes cumplir cualquier cosa. Y si te interesa saber cómo aprender cualquier habilidad más rápido, te recomiendo que leas el libro El Arte de Aprender de Josh Waitzkin. Y ten en cuenta que aprender una habilidad nueva no solo implica práctica y disciplina, sino también confianza en ti mismo. Si te interesa saber cómo construir una confianza sólida y mejorar tus hábitos, te recomiendo la Universidad del Carisma. Es un curso que te ayudará a desarrollar tu confianza y tu carisma en 30 días. Si mejoras tu carisma y confianza, serás más atractivo para las otras personas y te será más fácil hacer amigos con tus mismos intereses para aprender a dominar nuevas habilidades. Además, el curso incluye una garantía del 100% por 60 días, que significa que si tú sientes que el curso no es para ti, te devolveremos hasta el último centavo. Así que si te interesa saber más sobre el curso, puedes ir al enlace en la descripción. Realmente espero que les haya gustado este video. Fue un pequeño giro a los videos normales del canal y espero verlos en el próximo.